Muchas gracias, Raimond Herder, por la presentación. Gracias al público por participar, tanto en la sala como a través de Internet. La evolución tecnológica del nuevo milenio se puede definir como la ciencia ficción realizada, en el sentido que lo que parecía impensable se ha vuelto posible y real, cambiando, transformando nuestras vidas. Pensemos, por ejemplo, en la posibilidad de mirar en cada segundo nuestro smartwatch. Podemos monitorear los pasos que hemos dado durante el día. Podemos controlar nuestra frecuencia cardíaca mientras hacemos deporte. Por otro lado, podemos crear una smart home. O sea, a través de la domótica, conectarnos con nuestro teléfono inteligente en la casa de remoto, comunicando, interactuando con todos los dispositivos electrónicos que tenemos en la casa. O, por otro lado, habilidades mentales como pueden ser la inteligencia, la memoria, la capacidad de problem solving, se pueden entrenar o inclusive mejorar a través de una formación virtual dirigida. Sí, sí. Se trata de una interacción constante, en efecto, entre lo real y lo virtual, que a veces impide distinguir los límites entre uno y otro. Pensamos, por ejemplo, con qué frecuencia un grupo de adolescentes charla whatsappeando con quienes lo rodean, en lugar de hablar directamente con ellos. Hoy en día, muy a menudo, una pelea entre dos personas termina con el bloqueo en las redes sociales, evento que se interpreta como más ofensivo que el enfrentamiento verbal, incluso cuando está encendido. La gente te da virtud porque te siguen en Instagram o en Facebook te envían mensajes, incluso íntimos, como si te conocieran, como si fueran realmente tus amigos. O, de nuevo, en Telegram puedes construir una nueva identidad a través de un apodo imaginativo con lo cual te conviertes, si quieres, en quien quieres y de esta forma interactúas. Ahora, sí, para el adulto, esto fue el resultado del aprendizaje. Para los niños, incluso los más pequeños, es algo natural. Ellos son capaces de navegar por YouTube como si hubieran nacido en Internet. Y hoy usan sus teléfonos móviles o la computadora como antes lo hacían con la televisión, incluso con resultados extraordinarios. Esto hace que sea aún más complejo distinguir las dos realidades. Pero no creo que este deba ser nuestro objetivo. Es cierto, las distancias proxémicas se anulan y es difícil respetar los límites del otro. Pero gracias a la interacción entre lo real y lo virtual, es posible interactuar con el otro lado del mundo como si estuvieran unos pasos de distancia de nosotros. Y, por ejemplo, en nuestra profesión intervenimos incluso en problemas complicados o discapacitantes sin ni siquiera vernos en persona, pero a través de la pantalla, que deja pasar las emociones y aún nos permite estar en sintonía con el otro, como, por ejemplo, lo hemos vivido en los dos años de pandemia. Esta ambivalencia, por tanto, parafraseando Shakespeare, es que esta interacción no es buena o mala en sí misma, sino que es el uso que se hace de ella que lo puede hacer que lo sea. ¿Estás de acuerdo, Elena? Claro, Elisa. Yo diría que, volviendo a las redes sociales, como por ejemplo Facebook o Instagram, que todos nosotros utilizamos, jóvenes y adultos, podemos en cualquier momento, por ejemplo, compartir lo que estamos haciendo y dónde estamos, ver qué están haciendo los amigos o hablar con personas interactuando del otro lado del mundo. Entonces, esta comunicación digital ha cambiado la forma de relacionarse con los demás, superando límites espacio-temporal, superando la tradición de la comunicación cara a cara. Y esto, ustedes se preguntarán, me imagino, ¿dónde está el problema? Es una ventaja. Sin embargo, la ilusión de la comunicación digital, de salvar el mundo, de salvar las personas de la soledad, paradójicamente trae consigo efectos no tantos deseados, efectos paradójicos. En el sentido que, estamos todos conectados, todos en conexión, pero cada vez más nos sentimos siempre más solos. Y esto es muy importante porque hay muchos estudios que ponen en relación el utilizo de la red, de la comunicación digital, y el aumento de la soledad, y no solo, también de la depresión. De riesgo en caer en depresión. Más aislamiento social, me encierro, y disminuyendo las relaciones reales y la comunicación en vivo, puede aumentar el riesgo de caer, inclusive en una patología, y todos conocimos cómo puede ser la depresión. Entonces, parece que sea más saludable para nuestra mente comunicar en vivo que hacerlo a través de la red. Sí, sí. En este periodo de reducción forzada de los contactos sociales, lo hemos experimentado incluso más que en el pasado. Asistimos, en efecto, a una creciente dificultad para interactuar, naturalmente una distinta para las diferentes categorías de edad, y a un aumento de problemas relacionados con la falta de contacto físico. Los otros, al fin y al cabo, son un espejo en el que nos miramos, y sin una comparación, una restitución, relacionándonos con el otro, nos cuesta entender o sentir aunque nos estemos comportando de la forma adecuada. Por tanto, el adolescente sin contacto real tiene dificultades para definirse también desde el punto de vista de la identidad, ya que es a través de la diferenciación de los demás y las experiencias de vidas vividas, incluidas las frustraciones de la confrontación interpersonal, que no siempre nos ve como ganadores, que se estructura un sentido definido del ser. No es casualidad, por ejemplo, que en la práctica clínica nos enfrentamos cada vez más problemas de adolescentes que forman parte del trastorno borderline, caracterizado por una falta de estructuración de la personalidad, con dificultades de planificación, descontrol en el manejo de las emociones, ambivalencia en las relaciones, impulsividad del comportamiento. No tener una personalidad definida es como caminar constantemente en la cuerda floja, sin una barra estabilidadora. El riesgo de balancearse demasiado hasta caer no es solo posible, sino altamente predecible. Y siguiendo con ese tema, me parece importante también hablar de otro aspecto que se relaciona también con la forma de la comunicación misma, de la comunicación digital, que a veces puede crear problemas. ¿En qué sentido? Pensamos, por ejemplo, envío un mensaje y o no obtengo respuesta o la obtengo en retraso. Eso puede desacadenar en algunas personas una sensación de miedo, de preocupación, que hoy recibe un nombre específico, FOMO, del inglés Fear of Missing Out, miedo a ser cortado. Este fenómeno es muy relacionado al sentido de autoconfianza que una persona puede tener consigo misma. Si hace falta, si falta, la persona empieza a sentirse observado por los demás, sentirse rechazado. Entonces, esto puede desencadenar miedos que a lo largo del tiempo también se pueden desarrollar en una verdadera paranoia. A mí, en mi experiencia clínica, me llegan siempre más casos de estas tipologías presentando estas dificultades. No sé si, Elisa, a ti también pasa la misma cosa en tu consulta. Por supuesto, por supuesto. Así como, por ejemplo, es cada vez más común encontrar, como base de la misma fobia escolar, que es una de las formas más frecuentes de fobia en los niños, precisamente el miedo de ser juzgado negativamente por parte de otros, que además puede convertirse en paranoia. Este temor puede llevar al desarrollo de síntomas de pánico. Pánico que, en realidad, no es pánico, sino una reacción explosiva de descarga de tensión por sentirse constantemente como si estuviera frente a un plotón de fusilamiento, que en casos extremos trae el joven o los jóvenes a encerrarse en casa sin querer ver a nadie afuera, a veces incluso a los padres. Y este retraimiento se convierte en un intento de solución para protegerse de la supuesta ofensa ajena que, en principio, hace que la persona se sienta segura, pero, con el paso del tiempo, se convierte en una prisión, una prisión que atrapa y de la que es difícil salir, con un consecuente aumento del miedo con respecto al mundo exterior. Para el aumento del cierre con respecto al mundo exterior, la única ventana al mundo está representada por la red social, que propone una realidad ficticia y, lamentablemente, no siempre tan benévola, donde un momento es lo suficiente para hacerte sentir una persona aún más marginada, por ejemplo, a través de un chat difamatorio, donde la unidad es fuerza y anima a los adolescentes a unir fuerzas contra alguien que tiene, quizás, la única culpa de no ser tan popular, tan atractivo, ni encantador. ¿Qué dices, Elena? Claro, Elisa. Escuchándote hablar, me viene a la mente el fenómeno del cyberbullying. ¿En qué sentido? ¿En qué se diferencia el cyberbullying del acoso escolar? El cyberbullying es una agresión intencional que se da usando formas electrónicas de contacto. Entonces, pasa a través de la red por parte de un grupo o de una persona a una víctima. Y esa forma es mucho peor de lo que puede ser un acoso en vivo, donde el acosador puede enfrentarse a la persona, puede mirarla a los ojos. Se empieza a notar, a evidenciar cómo el acosador, escondiéndose detrás de una pantalla, puede volverse aún más cruel. Porque no percibe vive el dolor de la víctima, no la ve directamente. Entonces, se puede, por ejemplo, empezar a grabar, grabar vídeos donde la protagonista es la víctima en una situación incómoda y después, por ejemplo, empezar a compartirlo con todos, dañando su imagen, su reputación. Ese es un fenómeno muy, muy grave que hoy en día es siempre más frecuente dentro de los jóvenes adolescentes y que, como ha estudiado Seligman, psicólogo estadounidense que estudia los fenómenos de la violencia dentro de la adolescencia, nos dice que los jóvenes acosados pueden percibir una sensación de muerte social. Entonces, dañar la propia imagen a través de un vídeo se hace con un simple clic en un segundo, pero el efecto boomerang que tenemos es muy poderoso, tanto que, en algunos casos, la víctima puede cometer actos extremos. Puede, en algunos casos, suicidarse. Entonces, este es un fenómeno siempre más expandido hoy en día y que debe preocuparnos mucho como clínicos y no solo. Aún más, hoy en día, vamos a encontrar en nuestra práctica clínica y a estudiar dentro de la literatura psicopatologías nuevas. Hablamos de nuevas adicciones. Entonces, hablamos en término inglés adicción al internet, donde, por ejemplo, podemos estudiar el fenómeno, el problema del cyber relational addiction, del cyber sexual addiction, del gaming addiction, del information overloading addiction. Y esto es solo para hacer algunos ejemplos de la que pueden ser las adicciones utilizando la red. Pioniera en este campo fue la doctora Kimberly Young, que ha estudiado el problema hablándonos de dependencia. Dependencia en analogía a las clásicas formas de dependencia, hablando de la abstinencia, de la tolerancia y del craving. Sí, pero en terapia estratégica hacemos una otra cosa, en el sentido de que en estos casos, más que hablar de conductas de adicción a las drogas, que requerirían la presencia de adicción tanto física como psicológica, hablamos de conductas compulsivas. Es decir, conductas que, llevadas a cabo durante un tiempo determinado, por diferentes dinámicas en diferentes épocas, se convierten en algo que no se puede prescindir, en este caso por el placer inicial, llegado a lo que parece ser un hábito placentero, pero que, al ocupar espacio para otros sectores de la vida, se vuelve contraproducente para la persona, transformándose en una suerte de espacio de satisfacción obligatorio y necesario, que favorece y compensa, en su caso, las carencias de incapacidad social. Pensamos, por ejemplo, en aquellos niños que, en un momento determinado de su vida, por dificultades sociales previas o por placer, aumentan el tiempo que dedican, por ejemplo, a jugar online. Inicialmente, los momentos de juego tienen lugar entre amigos. Luego, resulta que es más desafiante jugar con desconocidos de varias partes del mundo, pudiendo así evitar el límite de tiempo impuesto al juego entre conocidos. Y, algo estimulante, con el pasar del tiempo, empuja al límite la estimulación placentera, tanto que se vuelve mucho más tentadora que la del encuentro entre igales, que a menudo consiste en estar, por ejemplo, en un bar viviendo, pasear por la calle principal de la ciudad, intentar impresionar a las chicas muchas veces con dificultades y sin gran habilidad para cortejarla, como sí se debería poder hacer. Y en este punto, mientras disminuyen contactos con los conocidos sociales, aumenta el tiempo de juego, tanto que sustituye a las interacciones reales a favor de lo virtual, que se convierte en el único mundo del niño, que aunque quisiera volver, no sabía cómo hacerlo. Pero esto para él no representa un problema, porque él no quiere volver. De un lugar, porque es un placer al que no se puede renunciar. Y del otro, porque una ausencia de vivencias sociales, el miedo al fracaso por incapacidad, aumenta hasta el punto de que impide que el niño se ponga de nuevo o por primera vez en juego en el mundo. Muy a menudo, en estos casos, se puede desarrollar uno de los trastornos obsesivos compulsivos más invalidante, que se asocia a un momento de la incapacidad social, que persistiendo en el extremo, puede combinarse con un cierre al mundo tal que se convierta, como decimos antes, en una real paranoia. Claro, precisamente, Lisa. En terapia breve estratégica se estudian los problemas gracias a las soluciones que se demuestran capaces de resolverlos. Nuestra metodología, la que utilizamos, es la metodología de la investigación-acción, de Kurt Levin. Es una metodología donde estudio el fenómeno interviniendo, trato cambiarlo, y las soluciones que se demuestran capaces de resolverlo, me desvelan también el funcionamiento del problema mismo. Entonces, gracias a la práctica clínica, por hacer un ejemplo, uno entre tantos, pensamos al cybersex. Entonces, pensamos a estas personas que, de manera como ha dicho ahora, Lisa, compulsiva, empiezan a buscar material pornográfico en internet para empezar a mirarlo y, por ejemplo, a masturbarse mientras lo miren. Hoy esta es una realidad siempre más frecuente. Y, si pensamos que ese problema es como si fuera una adicción, la trataremos como tal. ¿En qué sentido? Empezaremos, por ejemplo, a utilizar una metodología que se basa sobre la abstinencia voluntaria, la abstinencia forzada y la participación a grupos de autoayuda, en analogía con el alcoholismo. Pero, desde nuestra perspectiva, los resultados, aplicando esta metodología, pueden ser contraproducentes. La abstinencia alimenta el deseo. En cambio, si prescribimos la compulsión en espacio y en tiempo específico, obligando a la persona a hacerla y hacerla de la mejor manera posible e imaginable, la realidad cambia. ¿Qué pasa en la persona? Pasa que transforma la compulsión y el ritual que, por su naturaleza, debería ser irrefrenable y inevitable en algo controlado que puede elegir hacer en un espacio específico de tiempo. Entonces, es como si la persona pudiera concederse ese comportamiento sin renunciar a éste. Pero, concediéndoselo, justamente llega a poder renunciar porque se transforma en algo controlado y voluntario. Puede decidir cuándo hacerlo. Aún más, hacerlo de esta forma, hacerlo obligatoriamente, quita el aspecto transgresivo, quita la transgresión de buscar ese placer a través de la red. Y transforma la sensación del sujeto que, de placer entera, se transforma en algo desagradable, porque está obligado. Cambia la realidad. En otras palabras, es como si hubiéramos a hacer subir el enemigo al desván y le hemos quitado la escalera. Hemos construido una trampa de la cual la persona solo puede salir ganadora. Entonces, precisamente, desde nuestra perspectiva, esos comportamientos son compulsiones que se van en el placer. No son adicciones. Lo que lleva, el mecanismo que lleva a la repetición de la conducta, no es la necesidad de mitigar los síntomas negativos que suelen pasar con la reducción de la conducta misma, la abstinencia, sino la búsqueda voluntaria e intencional de sensaciones placenteras. Entonces, si queremos estudiar esos nuevos problemas, debemos hacerlo gracias al estudio específico de estos problemas, sin apoyarnos a teorías previas de la llegada de Internet. Seguro, seguro. Seguro, seguro. Pensamos, por ejemplo, a esta situación común. Si le quita el chocolate a un niño que usa de él, ¿su deseo por él disminuirá o aumentará cada vez más? Y cuando se enfrenta a ese chocolate, se verá inducido a decirse que debe comerlo o abusar de él o se descuidará y exagerará. Prohibir es demonizar. Es demonizar esta herramienta y ese comportamiento que en reversa nos usamos estratégicamente. Asimismo, si actúa en función de cómo funciona un problema, la medicina no puede ser una indicación que contrasta o que deconstruye el problema mediante, por ejemplo, una búsqueda de las causas que llevaron a la persona a ese tipo de situación. Porque, aun asumiendo que son importantes en la etiología del trastorno, incluso una vez encontrados, se refiere a un pasado que no se puede cambiar, con el riesgo de dar a la persona la condena adicional de algo que no se puede borrar y de lo que solo se puede actuar. Aún así, no es suficiente que la persona sea consciente de su propia trampa para convencerse de salir de ella, ya que no es la falta de condición y de la inteligencia lo que atrapa constantemente, sino la incapacidad para renunciar a ese tipo de comportamiento y la distancia progresiva de los contactos sociales. Actuar según el funcionamiento de un problema significa estudiar su funcionamiento y construir, explotándolo, una solución que se adapte perfectamente a la situación como un traje a medida de la persona. Con el mayor respeto por el filósofo Hegel, quien argumentó que si los hechos no concuerdan con la teoría, tanto peor para los hechos, en la intervención sobre las personas es el protocolo terapéutico el que debe adaptarse a la persona y cambiar para alcanzar la solución y resolver las dificultades, los problemas, malestares, incluso invalidaciones, de quienes nos piden ayuda. Claro, Lisa. Yo diría que una de las trampas más comunes en los seres humanos es justamente lo que tú estabas diciendo, o sea, como decir, yo aplico una solución que justamente se adapta a un problema, pero un problema que puede ser similar, pero no hizo forma. Entonces, cambia la forma y aunque parece similar, no es la misma cosa en el sentido que el funcionamiento no es lo mismo. Entonces, muchas veces los seres humanos prefieren reconocer una realidad en vez de conocerla de manera nueva. Con las palabras de Nietzsche, quien tiene un solo martillo solo ve esclavos para golpear. Mientras que la terapia es un juego de suma, o pierdas o ambos ganan. Y para ganar tenemos que establecer una alianza entre nosotros y la persona contra el trastorno. Para ello, se necesita un rigor. Un rigor que va más allá de la rigidez y que se base en el conocimiento específico del funcionamiento de la persona que tenemos enfrente a nosotros, de su trastorno y de su trastorno en relación a épocas, modas, culturas, etc. Esto con la mirada crítica de quienes son capaces de ver las originalidades del problema y de la persona y adaptar creativamente la estrategia caso por caso a situaciones concretas. Rigor y creatividad. El rigor de la roja y la creatividad de la cascada. Tomando prestadas las palabras del maestro Dergory Bateson, el rigor solo es muerte por asfixia, pero la creatividad pura es locura. Gracias por tanto. Gracias. 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 Gracias.